Primero está el mar, antes la piquer y después vienen todos los demás. Porque sí, señor. Vien para dar, vien para dar, vien para dar, si te mueré. Oh, verde, verde es como una albahaca, para cantarle al amor, no se prefiere esa experiencia. Lava, lava, solo con la alegría de los derramos. Lava, lava, con este gran producto que es un primor. Que aquí no se habla mal, dime Conchita Piqué. ¡Ay, qué bichito será! ¡Ay, qué bichito! ¡Ay, qué bichito será! ¡Ay, qué bichito! Unos dicen que sí, otros dicen que no, si es así que nos dicen que a los dos. Si es así que nos dicen que a los dos. Si es así que nos dicen que a los dos. La vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de tres. Es el recuerdo del pasado que nunca más haré volver. La mañana me ha parecido en cuarta en un pico. La mañana me ha parecido en un pico. La mañana me ha parecido en un pico. ¡Ay, qué bichito! Gracias.